Música Empecé haciendo folletes, tapando fina rama Pero cambiaron las cosas la pobreza desterrando La rejita y mis hermanos, mi corazón igualito No ocupo para recompensar lo que sufrimos de niño Ya que hoy amé en la casita y ahora tiene otra fachada Las láminas con gotera por techo fueron cambiadas Y en las agencias de banco mi firma muy respetada Porque mis carros del año en efectivo se pagan El destino es para los hombres que no se quedan sentados Por eso estoy cotorreando y las millas que me faltan Y papi es de cara a gusto, hay en Culiacán disfruto Estoy en la mera mata de las mejores muchachas Ay no, 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 no ha sido Música